Hola, bienvenidos a un vídeo más. Hoy es nuestro segundo día en los parques aquí de Disney y como se ve atrás mío el hermosísimo árbol de la vida estamos en Animal Kingdom. Por si eres nuevo en el canal, yo soy Xavi, yo Florencia, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! La primera zona del parque que exploramos es Asia, donde está todo ambientado como si estuvieras en Nepal, aunque el principal atractivo que tiene es sin duda su representación del famosísimo Monte Everest, a donde nos dirigimos en este instante. Y recién llegados tenemos que ir ya a nuestra primera atracción que es la del Monte Everest, que como se sabe es una de las más codiciadas también sin contar con todo lo de Avatar y tenemos que ir corriendo ahora porque es donde tenemos el Fast Pass o el Lining Lane como le llaman ahora. Así que hay que ir corriendo a subirnos y bueno de ahí ya seguiremos con nuestro recorrido. Y ni bien llegamos cuando estuvimos ya cerquita del árbol de la vida y haciendo nuestras fotos había canguros sueltos. Canguros y un buitre, no nos había visto canguros así sueltos tal cual, o sea, más que en el safari, pero no, una locura. Si esto empieza así, ya veremos cómo acaba. Y ahí está, ahí está el Monte Everest con su montaña rusa. Nada más entrar en la expedición al Everest, nos vamos encontrando con decorados tradicionales de Nepal, todo lleno de estatuas y altares al Yeti. Una vez dentro del edificio podemos ver material de escalada y acampada de los exploradores, además de pinturas y esculturas del abominable hombre de las nieves. También nos topamos con distintas vitrinas llenas de supuestas evidencias de la existencia del Bigfoot. Y finalmente nos subimos a la atracción. Eh, pues súper divertida la del Everest. Básicamente hacen como un juego en el que te persigue el Yeti, el Bigfoot, como quieras llamarle. Y no, no, muy entretenida. Vas para adelante, vas para atrás, vas a oscuras, vas afuera. Muy chulo. Además, tienen toda una tienda de souvenirs, todo de mini Yetis que son muy cookies. Y todo, todo, todo está súper bien ambientado, así como si fuera el Nepal. Mirad aquí las casitas, todo. Incluso tienen, bueno, esto no sé que tiene mucho que ver porque esto es un medio pakistaní, ¿no? Los camiones esos. Bueno, meten todo en Asia, lo meten todo ahí, una mezclita de todo. Y bueno, nos vamos casi corriendo a la otra punta del parque porque queremos ir a la atracción predilecta de este parque, ¿no? La que según tú dices es la mejor de todas, que es nada más y nada menos que la de Avatar. Bueno, hay dos. Hay una que es de unos ríos, que esa ya la tenemos con el Lightning Lane, pero la otra, que es la más codiciada, que es la de volar en un Banshee, pone 105 minutos de espera. Y eso es poco, supuestamente. Sí, así que vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos subir porque no nos deja ni siquiera comprar la parte, nada. Bueno, ya estamos aquí. Guau, pero está volando eso. Yo te dije que era súper realista. Mierda. Miren, miren de a lo que nos referimos. Guau, de verdad. De verdad, no sé cómo logran hacer estas cosas que parezcan tan reales. Guau, no, no, es increíble. Y miren acá cómo está todo recreado, de verdad, con la fauna autóctona de Pandora. Hasta que lo ponen en papelito. Que no pare de admirarlo, de verdad, es impresionante. Bueno, ahora vamos a ver si podemos adentrarnos a la atracción, ya que una ya la tenemos asegurada, pero es la otra el problema. Vamos a ver qué nos depara. Bueno, ya estamos en la fila. Pone 105 minutos de espera. Ay, Dios. Que bueno, vamos a ver si de verdad tardan eso, tardan menos, tardan más, todo depende. Así que bueno, os tendréis que esperar con nosotros. No, mentira. Con la magia de la edición, en nada ya estamos aquí. Igualmente, el recorrido de la fila está muy bueno porque se puede ir viendo también todo el paisaje que tiene. Así que vale la pena también la espera. Sí, la verdad que hacer fila en Avatar Flight of Passage ya es en sí toda una experiencia. Nos pudimos a entrar de lleno en el mundo de los Navi con distintos escenarios de Pandora. Aunque tal vez lo más impactante es entrar al laboratorio, donde te mete por completo en la película, teniendo hasta un Avatar a escala real en un tanque de agua. Tras una larga cola, ya por fin entramos. Primero entramos a una sala donde nos explicaron cómo van a transferir nuestra mente a la de un Avatar. De ahí, nos pasaron a otra sala donde nos dieron las gafas 3D y las últimas instrucciones de cómo volar en un Banshee. Finalmente, tras tanta introducción, por fin llegó la hora de subirnos a la atracción. Obviamente, luego toca pasar por la tienda de souvenirs, donde tienen de todo. Diademas de Avatar, peluches, armas de los guerreros Navi, ropa, unos pequeños muñecos Banshee que puedes ir controlando. Incluso puedes personalizarte una figura de Avatar con tu mismo rostro. Sin duda, toda una experiencia. Bueno, te tengo que dar la razón. Verdaderamente venías jodiendo con el maldito Banshee, con la maldita atracción de Avatar. Y vale mucho la pena. De verdad, es muy, muy impactante. Es súper impresionante porque yo creo que tecnológicamente hablando, creo que es la más moderna y la que mejor es esta, de verdad. Lo bueno es que es eso. Durante la cola te van enseñando como varios escenarios. Incluso terminas en el laboratorio donde ves un Avatar de verdad, un Avatar de verdad, de verdad, vivo. Y luego ya te hacen toda una especie de explicación de lo que vas a hacer, de que te transportan tu cerebro a un Avatar y que de ahí te montarás en un Banshee. Sí, y te sentas como si fuera una especie de motito porque es como un asiento individual para cada uno que de verdad te aprietan así hasta la espalda. Y hasta se siente de verdad la respiración de los Banshee. O sea, entre las piernas, en fin, en donde estás colocado se siente todo y hay olores y todo en la atracción. O sea, es de verdad mágico increíble. Flor, aquí presente, dice que en este bicho de aquí, aquí arriba, sale humo. Yo he visto que sale humo, ¿vale? Pero Flor dice que es solo si tocas algo de ahí de lo rosa. Yo creo que es bullshit esto que estás tú diciendo. Es verdad. A ver. Te lo voy a demostrar. Demuéstralo. No, mierda. Era verdad. Bueno, mis disculpas. Lábalo. Era verdad. No sé por qué todavía te subestima. Es la verdad. Bueno, ya dentro de Pandora nos venimos a la siguiente atracción que son los Navi River, los ríos de Navi. Me ha dicho Flor que es algo muy tranqui, así que vamos a ver qué tal. Pero pinta guay. Todo lo que sea Avatar, yo creo que se lo han currado y le han puesto especial detalle. Bueno, y os digo, menos mal que pillamos el Ginny Plaza. Mirad, mirad esto. Esta de aquí es nuestra cola, que venimos de ahí. Y todo, todo esto es la cola normal. Querría matar, te digo. Guapo, es no que... Que de verdad es chula, ¿eh? O sea, es tranqui, muy tranqui, pero bueno, así para después de comer, te haces un paseíto por ahí. ¿No? ¿A ti qué te pareció? Sí, a mí me gusta. Igual el avatar ese... ¿El avatar? No, no. Era de verdad. Yo lo sé. Sí, es que no hay otra. Eso no es un animatrónico, es un avatar de verdad y ya está. Te mira a los ojos. Solo me miró a los ojos y me acojoné. De verdad te digo, o sea, increíble. Yo no sé los animatrónicos de este lugar cómo es que lo hacen, pero es que parecen reales. De verdad, aparte era enorme. Era enorme. Eso mide tres metros mínimo. O sea, mierda. Bueno, acabamos de comer. Estamos que reventamos. Madre mía, aquí la gente sabe comer bien, de verdad. Sí, por Dios. Y si quieres saber qué es lo que comimos aquí en el parque, te voy a decir que te tienes que esperar porque va a venir en otro vídeo. Así que aprovecho para recomendarte, encarecidamente, que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y no te olvides que es completamente gratis. Y bueno, nos encontramos en otra zona del parque. En este caso nos encontramos en la parte de los dinosaurios. Mirad qué preciosidad. Guau, mira, aquí tienen un T-Rex y todo. Está tremendo. Guau, está muy bien hecho, ¿eh? ¿Será tamaño real? Guau. Y ahora vamos a entrar en la atracción de dinosaurio, que básicamente es como que vas en un jeep y bueno, vas pasando muchas cosas, muchos obstáculos y ves dinosaurios, así que todo bien. Guau, es una pasada en el interior. Mirad, mirad esto. Mirad qué tremendo picho. Eh, pues muy divertida la verdad, ¿eh? Te hacen como una especie de introducción en el que un científico loco te vuelve en el espacio y en el tiempo y tú vas como en una especie como de jeep, ¿no? Sí, son como unos jeeps. Y te van moviendo así, vas viendo dinosaurios que te salen de la oscuridad nomás y se va moviendo el coche y luego caen los meteritos. O sea, muy divertido, ¿no? Muy divertido, sí. Está bastante guay, ¿no? Es de las más fuertes, pero está muy, muy entretenida. Y ahora sí que nos vinimos a la parte de África, que aquí tenemos algo muy especial que es el safari. Imagínate si está tematizado esto, que ha sido entrar en África y es un calor ahora. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, pues flipa, ¿eh? El espectáculo ha sido espectacular. A Flor le han dicho de entrar, pero no ha querido... No me iba a poner a bailar ahí, por Dios. Me hubiera estado bien, ¿eh? Igual había uno de los que han dicho de entrar que ha bailado o lo vivía, ¿eh? Lo vivía igual que los que estaban haciendo el espectáculo. De ahí, por fin arrancamos con el tan esperado Kilimanjaro Safari, donde te subís en un todoterreno enorme, el cual te lleva por todas las 44 hectáreas de la reserva natural que tienen en Animal Kingdom. Aquí se puede ver una gran variedad de animales, todas especies originarias del continente africano. Hay jirafas, elefantes, hipopótamos echándose una siestecita, chitas, antílopes, varios rinocerontes blancos, y así hasta un total de 34 especies diferentes. Lo más impactante es que realmente puedes ver animales de muy cerca, pero muy, muy cerca. Además, la conductora nos va tirando varios datos interesantes de cada una de las especies que avistamos. Aunque no lo parezca, realmente este recorrido vale más que cualquier atracción o montaña rusa. De verdad que te lo súper recomendamos. Bueno, ya terminamos con el Safari. Decime, ¿qué te gustó? Increíble, es una pasada. Aparte, está guay porque la chica que estaba conduciendo te explicaba como varios fan facts ahí como de cada animal. O sea, es educativo al final y todo. Y aparte te lo decía con un tono así divertido. No, no, me lo pasé muy bien, de verdad. Y hay muchos, muchos animales. Vimos muchísimos. Creo que la vez que más vi, montón de jirafas, montón de rinocerontes, había muchos animales. Hasta pudimos ver hienas, leones. Creo que de hecho, el único animal que no hemos podido ver de todos era el mandril. Ah, sí, porque se escondió. Claro, pero lo vimos como así, le vimos el culo rojo ahí y se fue. Y la avestruz, que solo vimos unos huevos, pero ya está. Pero el resto, muy bien. Las jirafas impresionan mucho. No, encontramos flamingos. Mirad, ahí están rositas, están como durmiendo todos, pobrecitos. Y luego están estos bichos raros, que son una auténtica plaga, son como el primo feo. Y ahí al final está un buitre, no sé si se alcanza a ver. Ahí va la nutriada. Y ahí va otra. Ahí va otra, ahí se ve. Ay, mira, mira, mira. Qué bonita. Ahí van las peques. Chiquitos. Mira, mira. Las cuatro. Ah, no, ojo, pero que las tienen explotadas. Mira, authors at work, o sea, están trabajando, ojo, no nos confundamos, ¿eh? No están aquí para hacer cookies. Sí, los copitos. ¿Serán las de estos de verdad? No sé. ¿Cuánto cobrarán por ser nutria? Podría aplicar yo eso. No, qué mono raro. Tiene un pelito muy raro. ¿Lo os he dicho no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Y aprovechando la Lining Lane, que todavía tenemos un poquito de día de parque, estamos ahora por entrar al Is Tough to be a Bug, que es de la película de Bichos. Esa película tiene... ¿Cuántos años tiene la peli de Bichos ya? Yo era pequeño y de eso sé mucho ya. Sí, ya salió hace bastante, pero bueno, qué sé yo, es divertido y es así tipo 4D también. ¿4D? Sí, yo solo tengo el recuerdo de que en una parte serán unas abejas que te pican el culo y eso siempre me dio como mucho miedo cuando era más chiquita y por eso creo que nunca más volví de grande. Así que vamos a ver ahora, a ver qué tal. De verdad que te pican, ¿no? Que era como un mosquito o una abeja que te picaba por atrás. Te vienen como... Te tiran como ácido, supuestamente, y te viene todo agua en la cara. Te soplan y te tiran como viento. O sea, 4D, puro y duro. Muy, muy divertido. Es para niños, a ver, pero... ¿Quién no es un niño en su interior? Igual a mí me sigue dando miedo con eso que te pican. Ya caída la noche toca, como no, el espectáculo final. Aunque en él no verás fuegos artificiales, exceso de luces ni música a todo volumen, ya que eso podría afectar al bienestar de los animales de la reserva. Sin embargo, el espectáculo que te brinda Magic Kingdom en el árbol de la vida no deja de ser una maravilla. Con distintas animaciones y efectos visuales, junto con referencias a películas clásicas de Disney. Sin duda, un gran cierre para un gran día. Esto ha sido Animal Kingdom. Ya hemos subido un vídeo en el canal dedicado al parque de Epcot, que, por si no lo has visto, te lo dejamos en la cajita de descripción. También quedan todavía dos parques de Disney aún por descubrir, además de los dos de Universal, entre otras aventuras que están por venir. Así que ya sabes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada de nuestro contenido. Es completamente gratis y súper sencillo. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.